¡Vamos! ¡Tiempo adentro! ¡Sigue el tiempo! ¡Ale, Chaco! ¡Ale, Chaco! ¡Ale, Chaco! ¡Allá lo tienen! ¡Bien, Champito! ¡Bien! ¡No lo dejes, Chaco! ¡Bésalo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Chaco! ¡FS! ¡Ale, Chaco! ¡Agárrenlo, Chaco! ¡Agárrenlo, abárrenlo! ¡Bien! ¡Bien, Chaco! ¡Esto es 26, 24 y 24 para que sus solares 8, 9 y 9 para que se pongan en paz. ¡Esto es 26, 24 y 24 para que se pongan en paz.